La verdad es que es complicado explicaros cómo es un artículo de investigación, porque cada uno es distinto al otro y cada uno es de un área diversa. Solamente mi presentación a mi compañera sea distinta. ¿En qué me he centrado? Pues en primer lugar en mi experiencia. Ahora para la posición de catedrático me leí todo lo que he publicado en los últimos años y me horroricé de mis primeros textos que he publicado hace 15 años. Digo, ¿cómo he hecho este desastre? ¿Cómo planteas así las cosas? Es una reflexión desde mi crítica a lo que yo he hecho, también mi labor como editor en revistas y sobre todo ahora, como ha dicho, estar de gestor en la agencia estatal de investigación, que tienes que evaluar los R3, los pan de la cierta, Ramón y Cajal. Y siguiendo compromiso de Dora, nos leemos los artículos, aunque no lo creáis, nos leemos lo que se ha publicado para que no solo importe que sea un Q1 o un Q2, sino la calidad del texto, también aprendes de los errores. Así que son algunos consejos. Intentaré ser más breve, de los 20 minutos, para que luego, si tenéis dudas, comentéis y discutamos. Porque quiero que se construya conocimiento a través del diálogo. Aquí voy a contaros un rollo de mis reflexiones. Tengo un pequeño esquema. Obviamente, para publicaros un artículo de investigación hay que tener una idea, y de eso no voy a centrarnos porque en cada área va a ser muy distinta. Y lo que sí que importa es que pensemos dónde queremos publicarla. Y esto es fundamental. Y que miremos no cuál tiene más impacto, sino cuál es clave en nuestra carrera. Es decir, yo, por ejemplo, cuando senté a la NECA mi acreditación a catedrático, puse entre los méritos preferentes artículos que eran Q4 o que no estaban indexados, pero eran revistas clave en mi materia. Es decir, si tú querías ser un experto en temas de islam y cristianismo en Europa, debes publicar en Sharkal Andalus u otras revistas de ese perfil. Entonces, no construir un currículum pensando en índices de impacto únicamente, sino en estar en el debate internacional de lo que tú trabajas. Que tal vez, como es un tema, a lo mejor, minoritario, no tiene la consideración de Q1, pero todos los que trabajan en esa área publican y tienen mucha mayor visibilidad. Y, como digo, cuando se evalúa el currículum, se tiene en cuenta, y te ves la diferencia entre un currículum que ha pensado en cómo tener visibilidad en su área, y aquel que viene precocinado, antes hablábamos en el café, que ha publicado aquí, aquí y aquí, porque se ha que me dará los puntos para tener los cheques para acreditarme o para conseguir una beca. Entonces, es muy importante esto, porque cada vez más, con el compromiso de Dora, vamos hacia la calidad y no tanto la cantidad. En este sentido, perdón de poner las palabras también antes de Hidoya y de la mesa, la importancia de la colaboración. Siempre en Humanidades hemos sido muy individualistas, hemos publicado solos, pero yo he de decir que mis últimas publicaciones han sido siempre en coautoría. ¿Y por qué? Porque yo disfruto mucho discutiendo con un historiador, con un antropólogo, con un filólogo árabe, sobre cuestiones y preguntas de investigación que nos competen, o incluso con especialistas de periodos históricos, artísticos, distintos al mío. Obviamente, luego, cuando prendes el currículum para una acreditación, justificas cuál es tu aportación o el debate historiográfico, metodológico, que tú has tenido al respecto. Por lo cual, dejemos de pensar ya en ese individualismo, porque esos estudios en coautoría permiten una visión mucho más global y responder a preguntas de investigación mucho más complejas. Y ya se penaliza bastante menos que sucedía anteriormente. Y también pensar la revista teniendo en cuenta la tipología que es. Hay revistas que son más de corte metodológico, otras que son más de contenidos. Intentar ver qué encaje. Porque muchas veces llega una revista que es específica de un periodo, de una cosa que no tiene nada que ver. O sea, que penséis bien ese tipo de cosas. Y aquí viene una cuestión que puedo aquí, transformar un TFG, un TFM, una tesis en un artículo. Mucho ojo, porque eso es muy interesante. Un TFM se presupone ya un avance para la ciencia, un TFG ya no tanto. Pero hay que cambiar la estructura, hay que cambiar el planteamiento, hay que cambiar todo lo que decís o cómo lo decís. Por lo cual, está muy bien que lo hagáis, pero con un periodo de reflexión. Y, por ejemplo, me lo realiza cuando para algunas becas te piden que hayas publicado la tesis y has defendido hace un año. No, es que la tesis para publicar la menos en la humanidad necesitas dos, tres, cuatro o cinco años repensando, que te han dicho los evaluadores, el tribunal para eso está. No es un acto sin más, para irte luego de comida y tener un papelito de que eres doctor. Sino para escuchar lo que dicen, integrar un diálogo mayor. Por lo cual, como hacen, por ejemplo, los Estados Unidos para el tenure, son siete años. Y a lo mejor no podemos permitirnos siete años por el sistema actual, pero sí dejar reposar. Porque supongo que cuando, quien ha llegado hasta ahí lo sabe, cuando termina la tesis necesitas un poco de un break, de dejar de lado lo que vas intensamente trabajando durante cuatro, cinco o seis años para tomarlo con la mente mucho más limpia, mucho más fría. Y la resolución de las preguntas y conclusiones. El problema de gran parte de los artículos en Humanidades, al menos de las generaciones previas a la mía, es que eran artículos totalmente narrativos, que te contaba un rollo tremendo sin realmente plantearse una pregunta de investigación. Creo que es fundamental que los primeros párrafos desde el artículo a este, ¿qué quiero hacer yo? ¿Y de dónde parto? ¿Qué quiero responder con este artículo? Y así dejas claro los pasos que has seguido en el proceso de resolución de los problemas. Incluso puedes dejar patente problemas sin resolver, que no pasa nada. Porque en ciencias, por ejemplo, están trabajando con el tema de petróleo, de cómo ser menos contaminante, y publican un artículo de cómo ese análisis no ha servido para nada, y en Humanidades no explicamos yo he estado haciendo esto y no he encontrado nada, o no he podido resolver esto, o solo parcialmente, ya que es el tema de la honestidad. ¿Hasta dónde he podido llegar con mi investigación? ¿Y hasta dónde me gustaría que alguien completara, o me gustaría poder llegar, o jamás sabré si se puede hacer? No hay que ser, en este sentido, muy ambiciosos, e intentar estar descubriendo mediterráneos en cada artículo. Es totalmente imposible todo ello, por lo cual he llegado hasta aquí y me gustaría ir hasta allá. Y eso ya es un paso, o esto no he encontrado nada por aquí y hace no debo de ir. Y en ese sentido, le ha estado la cuestión, otro error muy grande que cometemos en Humanidades es meter todo en pie de página, todo. Y eso no. Eso no, ¿por qué? Porque demuestra que no hay una reflexión y una jerarquización de las fuentes. A lo mejor ese artículo te interesa mucho más que el otro, entonces prioriza. Obviamente luego puede ir a un revisor y decir que usted no consultó el artículo de 1968 que publicó esto. Y tú, en el feedback que tienes después de la evaluación, puede decir, sí que lo he consultado, pero no aporta a mi tema o considero que no era adecuado para aquí. Es importante que jerarquicéis. Esto es fundamental. Porque así también se ve vuestro aposicionamiento metodológico. De dónde vengo, hacia dónde voy y qué aporto yo dentro de este debate. Y en ese sentido, hablando de ese tema de las evaluaciones, una cosa que nos molesta muchísimo a los que hacemos reviews y luego vemos artículos publicados es que hay una recomendación de bibliografía, se ponga a pie de página sin haberse leído el libro. Y pasa muy a menudo. Yo he hecho informes de 8 o 10 páginas sobre un artículo y luego ves que lo que ha hecho ha sido poner mis recomendaciones bibliográficas a pie, pero el contenido es el mismo sin un cambio de metodología ni de esto. No. Eso no sirve para nada y lo que hace es crearte una mala fama y decir que esta persona ignora totalmente las recomendaciones. Yo creo que la manera de crecer es discutir, aprender y asimilar estas cuestiones que te van comentando los evaluadores. Y también un error muy habitual que cometí yo en mis primeros artículos es convertir el estado de la cuestión en un collage de citas. Tampoco. Es decir, hay que priorizar qué citas, a veces para frasear, a veces no, cómo lo encajas para que sea coherente todo ello. Entonces, eso es fundamental para mí. Cuestionarse la narratividad, selección de citas y evitar que sea un collage y también evitar la medida posible la autocita. Obviamente, a lo mejor es el primero que investiga, como era mi caso, la imagen de los moriscos o temas de problemas de los museos con la decolonización vinculado con el islam. Y hay que citar que tú has empezado a trabajar eso ahí, pero que no sea un continuo aparecer de autocitas porque no aporta nada. Al fin y al cabo, si tú pones tu nombre, te pueden googlear y ya tenemos toda la información disponible. Así que, por favor, intentad evitar eso. Bien, el punto número cuatro es que pongo más allá de las nombres de publicación. Lo que debéis hacer cuando ponéis un artículo que se ha dicho ya anteriormente es darlo a que la gente lo lea. Y no solo darlo a tu supervisor, que eso está muy bien, sino darlo a tus padres, por ejemplo, porque verán errores de redacción que no te das ni cuenta y madres ha leído todo lo que he publicado. La pobre ha superado esa condena. Porque veía errores de redacción que me parecían obvios. O sea, que yo me daba cuenta de que eso estaba mal. Y luego, enviarlo a expertos de materias muy distintas a la vuestra aunque conozcan el tema. Yo, por ejemplo, en mi último libro, el que recibió el premio de Estel Santander, tenía ocho capítulos y cada capítulo fue presentado en tres congresos distintos de tres departamentos diversos. Uno de estudios árabes, uno de estudios de filología y otro de historia del arte. Y el feedback que recibí de cada uno de esos tres patas que era mi investigación hizo que el texto definitivo para mí fuera bastante importante. Entonces, es muy interesante que hagáis eso. En la UNED, por ejemplo, tenemos seminarios una vez al mes que cada estudiante doctorado trae un artículo y estamos durante dos horas debatiendo. Es una condena para el estudiante porque está soportando las críticas de 20 profesores sobre un artículo pero luego el resultado es sensacional. Por lo cual, vale la pena pasar esa condena y si yo lo hubiera hecho esto cuando estaba con mi tesis, el resultado hubiera sido bastante mejor que el que tuve. Por lo cual, no os cortéis de dar a leer vuestros artículos a todo el mundo para que os den un feedback. Y luego, después de enviarlo o lo aceptan o lo aceptan, luego viene el tema de las evaluaciones, el tema de las recomendaciones. Una cuestión que en España hacemos poco pero poco a poco estamos mejorándolo es dar un feedback a los evaluadores o al emite editorial o a lo mejor recomendaciones que tú no quieres implementar en tu artículo y defender por qué no. ¿Por qué no? Porque a lo mejor esto no aporta nada o porque considero que mi investigación no va por aquí. De hecho, una vez se publicó el artículo pero un evaluador ya reestructuró totalmente el tema porque era poco tradicional y qué problema hay en ello. Es decir, la ciencia avanza a través de rupturas metodológicas o historiográficas. Entonces, yo tuve que hacer un informe de cinco o seis páginas explicando por qué no quería aceptar tales cambios siempre con humildad y siempre con refuerzo bibliográfico. Entonces, no os olvidéis de crear esos debates post-publicación porque solamente habrá otro feedback nuevo por parte de la revista y luego el artículo mejorará. Yo recuerdo artículos un par de los que me han rechazado que ahora me alegro que me lo rechazaran porque el contenido final de ese artículo una vez publicado es muchísimo mejor que la primera versión porque todos sabemos que vamos agobiadísimos con publicar, publicar, publicar porque nos esforza un poco el sistema y a veces les faltaría a lo mejor un mes más o dos meses más de reflexión. Entonces, tal vez ese toque de atención de esto le faltaba un poco de reposo que ya os comentaba al principio de mi intervención es importante. Entonces, que creéis ese debate creo que es fundamental y entronca con esta idea de poner a juicio todo lo que hacéis. Y voy terminando ya porque como ya son ideas que prefiero que otros luego me preguntéis o a lo mejor aprovechando mi experiencia como gestor en la agencia o al respecto es el tema del localismo que con Humanidades es muy habitual. Muchas veces cuando un artículo se rechaza a una revista de Humanidades la coletilla es que es localista y la gente se enfada por este hecho y a lo mejor no entienden de dónde viene la crítica sobre todo en Humanidades nos pasa que si trabajas pintura cortesana es mucho más importante que trabajas pintura en Galicia o yo que soy valenciano pintura con Aragón. La cuestión no está el qué trabajes sino que la pregunta de investigación y la resolución del problema tenga una validez internacional porque a lo mejor trabajo en la iglesia de mi pueblo que no puede ser más localista pero los problemas constructivos de esa iglesia o los problemas que se genera el análisis de esa fuente o de esa obra de arte puede interesar a un investigador francés, inglés, americano o sea el localismo no debe ser entendido como algo negativo sino que partiendo de una microhistoria plantea una pregunta de investigación cuya resolución en cuanto a metodología o proceso de investigación interese al resto de la comunidad científica. Entonces no os asustéis por eso cuando os comenté en tal sino intentad insertar vuestras preguntas de investigación en un marco global porque a veces caemos en el victimismo y Twitter ahora lo comenta todavía una vez más de oh hemos rechazado por trabajar Valencia yo trabajo arte valenciano y nunca he tenido un problema con ello porque he planteado mi pregunta en un ámbito europeo mediterráneo o internacional y con eso ha tenido más visibilidad en todos los aspectos. Así que a nivel muy rápido los 15 minutos que me había propuesto he intentado contaros mis problemas que he tenido a lo largo de mi carrera cuestiones que creo que debemos avanzar hacia ahí sobre todo insisto la caautoría muy importante la discusión historiográfica metodológica el publicar donde se dé ese debate no donde tenga un índice de impacto sino donde tengas visibilidad en tu área y realmente genere una discusión que luego puede ser continuada y que quede muy clara siempre la pregunta de investigación que muchas veces hay tres artículos y dices pero ¿qué ha aportado? son muchas citas ha leído mucho sabe mucho pero no encuentro su aportación que eso quede claro y por eso mejor el círculo empezar conectando con la pregunta incluso alguna aportación ya inicial y volver a cerrar con ello para que quede todo mucho más evidente espero que os sirva de algo mis ideas